Corría el mes de octubre del año 2000. En el Chapareco Chabambino se viviría una verdadera pesadilla para las familias de cuatro personas que con el tiempo descubrirían detalles escalofriantes sobre cómo fueron asesinados sus familiares. Las hermanas Terán, Crisóstomo Rodríguez, Evo Morales y otros dirigentes fueron los nombres que se manejaron hace 20 años en este caso. Militares realizaban trabajos rutinarios de erradicación de coca excedentaria. Aquello generó la reacción de cocaleros de Chapare que secuestraron, torturaron y asesinaron a cuatro personas. Hablamos de David Andrade, de 26 años, su esposa Graciela Alfaro, de 19 años y los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo que participaban del operativo. Lo que tú declaras es mentiroso, Evo Morales. Yo te voy a pedir, por favor, devuélveme a mi hermano. Mi hermano no te hizo nada, simplemente cumplía su función, estaba vestido de civil y acompañaba a su esposa Ibir Garzama a ver a su hermano enfermo. Las investigaciones comenzaron y señalaron que los esposos Andrade fueron secuestrados por cocaleros. El teniente Andrade fue brutalmente golpeado y murió por un picotazo en la cabeza. Pero antes, debió ser testigo de la tortura de su esposa, una joven de 19 años. Graciela Alfaro fue violada y le cortaron los senos. Ella pedía clemencia, pero corrió la misma suerte de su esposo y murió. Quisiera que él lo voten, aunque con un anónimo. Por favor, a estos dirigentes les ruego que me lo devuelvan, que lo saquen a mi hijo. Tres años después, una mujer que aparece en la investigación como uno de los testigos declaró que fue Evo Morales, entonces dirigente cocalero, quien habría ordenado el asesinato de los esposos Andrade. Aparece también en escena Margarita Terán, una dirigente de Chapare que fue señalada como presunta autora intelectual. Yo te voy a calificar a ti como un sicario, un sicario de Pueblo Blanco. Eres un asesino con licencia. De todas maneras, estamos en la obligación de investigar y el gobierno tiene todos los mecanismos para poder investigar. Los dos sargentos militares también fueron asesinados. Según sus familiares, fueron torturados antes de morir. En plena investigación, denunciaron que las víctimas fueron atadas a un palo santo de hormigas venenosas, donde los golpearon para luego dispararles. Fueron, comúnmente se puede decir, rematados con traumatismos craneanos y asfixia por estrangulamiento. Margarita Terán, quien luego de ser dirigente cocalera fue constituyente del MAS, tiene dos hermanas, Elba y Juana, quienes en 2008 fueron detenidas en Cochabamba con 147 kilos de cocaína. Las hermanas pasaron 99 días en el penal de San Pedro en Sacaba y luego obtuvieron su libertad. El 10 de octubre yo estuve en el amplio de la comité de coordinación, desde la mañana, desde las 8. En ningún momento yo no estuve participando en el sector de Vinchuta. Lo que nos sorprende es que en función a este delito, donde existe un resultado del delito del 2008, la familia Terán haya gozado de la protección, un orden de impunidad del anterior gobierno. Este jueves, una de las hermanas Terán fue detenida en Santa Cruz. Elba Terán portaba un documento de identidad falso, durmió en celdas policiales en La Paz y será trasladada en las próximas horas a Cochabamba, donde deberá enfrentar cargos por narcotráfico y por las muertes ocurridas hace 20 años en el Chapare, Cochabambino. Asambleístas hablan de la detención de Elba Terán, hermana de Margarita Terán, ambas involucradas en delitos de narcotráfico. Elba Terán, hermana de Margarita Terán,